Hola amigos, de la figura que les voy a hablar hoy es de el Stalker Wickersham, de la línea retro de los G.I. Joe. Antes que nada me preguntan muy seguido si la boina se le puede quitar. La respuesta es no, la boina viene adherida a la cabeza, pero realmente no le viene ni le va, realmente así a simple vista se ve espectacular, está espectacular. Lo que sí me sacó de onda es que no se le puede quitar el chaleco ni el cinturón, eso sí vienen adheridos. Claro, se pueden mover dentro de la pieza y no le afectan la articulación, lo cual es bueno, lo cual es muy bueno. Estas son las armas con la que viene la figura, la verdad no sé cómo se llama, al menos no sé, sé que es una pistola, una navaja y dos rifles. Miren, a simple vista se ve genial y está genial. Las dos armas entran perfectamente en sus manos, ahora vamos a ver qué tal está en posabilidad. La cara se le ve un poco brillosa porque así es el pintado, realmente la pintaron de forma que las cejas y el rostro se viera muy brilloso. Personalmente no es algo que me encante, pero tampoco lo veo tan mal. En articulación, pues como cualquier G.A. Joe, la verdad tiene muy buena articulación. Solo que el plástico se siente un poco raro, pero es muy resistente, es muy resistente, eso no se los voy a negar. Si tienen oportunidad de adquirir esta figura, la verdad no lo duden, veo que en algunos lugares es un poco más difícil de encontrar, así que si la ven, adelante, no se van a arrepentir, es una hermosura esta joya. Hasta luego.